Entregan apoyo a familias del municipio de Jesús María. El día de hoy 18 de marzo y el día de mañana se estarán entregando en el municipio de Jesús María los apoyos correspondientes al programa Prospera, antes oportunidades, en las rancherías del municipio y en la cabecera municipal respectivamente. Los apoyos que se brindan a las familias por parte del gobierno federal se otorgan de manera bimestral y además de contener un apoyo para la alimentación de la familia reciben recursos adicionales dependiendo los niños que estudien y el nivel académico que cursen. El programa no tiene fecha de apertura por lo que los interesados tendrán que presentarse a la oficina de desarrollo social municipal a anotarse en una lista de espera para poder ser contemplados en la nueva afiliación al programa. Se estima que en el municipio son aproximadamente mil las familias beneficiarias de este programa. La entrega del programa Prospera que será en los próximos días, será el día 18 de marzo que le toca a todas las rancherías de aquí del municipio, el día 19 a la cabecera municipal y el día 20 a las localidades de San José de la Paz y Josefina de Allende.